He pasado ya muchos meses desde que compartí mi último video a través de mi canal de YouTube y a través de mis redes sociales y en estos meses me he dado el tiempo de seguir aprendiendo, me he dado el tiempo de seguir conociendo, de seguir viajando y eso, pues bueno, eso es inevitable que a través de los días y a través de la experimentación uno siga aprendiendo y siga creciendo. Pero creo que ya es justo y necesario poder volver a compartirles todo esto que les estoy comentando, todas estas experiencias porque este año viene cargado de más viajes, cargado de más proyectos y que espero que este recorrido que llevo ustedes puedan aprender junto conmigo y puedan disfrutar. Si no les es posible presencialmente, pues al menos a través de lo que yo les pueda estar compartiendo. Poderles mostrar el equipo que utilizo, por qué lo utilizo, de qué me sirve y más como una persona como yo, como un creador de contenido que siempre está buscando optimizar su equipo porque la mayoría del tiempo viajo, yo solo me he dado a la tarea de crear, de tratar de crear el equipo perfecto para mí, para lo que yo estoy haciendo, para lo que yo necesito, las cámaras que me van a servir para desarrollar lo que yo quiero desarrollar y cómo yo quiero desarrollar el equipo de iluminación, estabilizadores, lentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy no he compartido a detalle todo eso y espero que a ustedes les sirva. No nada más por mostrarlo y decir vean todo lo que yo tengo, no, sino porque creo que falta mucho contenido en castellano, falta mucho contenido en español, que aporte a las personas que están creciendo en este mundo y espero que ser yo una de esas personas que les ayude a través de todo lo que les quiero compartir, a tener una idea más clara de lo que se necesita o para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra y ustedes mismos vayan sacando sus conclusiones de qué les funciona y qué no les funciona. Por el momento les agradezco que estén siguiéndome a través de mis redes sociales, que me estén siguiendo a través de mi canal de YouTube y si todavía no te suscribes a mi canal de YouTube, hazlo, dale click a suscribirse y estoy seguro que el contenido que está por venir te va a ayudar y te va a gustar. Estoy echándole más ganas, estoy usando nuevas técnicas de filmación, estoy usando mejor equipo para poderles ofrecer la mejor calidad y siempre lo he dicho, la experimentación está la mejor. Es una clave para poder crecer y también a través de generar este tipo de contenidos. Yo también estoy aprendiendo junto con ustedes porque cada video, cada contenido es un reto nuevo, es buscar poner las luces de un lado, poner las luces del otro, buscar nuevos encuadres, buscar nuevos ángulos y eso te va preparando para el momento en que necesites desarrollar un proyecto como un documental o estar frente a un cliente o estar haciendo ya algo que te va a generar dinero o que quieres que te genere dinero, lo puedas resolver de la manera más certera. Así es que por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.